Gracias, presidente. Ante la previsión económica y laboral para Castilla y León, ¿qué estrategia tiene pensado la Junta implantar para mejorar esta situación? Muchas gracias. Gracias. Para contestar tiene la palabra el señor presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Hernández Mañueco. Muchas gracias. Pensando en el bienestar de las personas de Castilla y León, vamos a desarrollar desde el diálogo una estrategia de estabilidad institucional por un lado, por otro lado también de concertación política y social y por otro lado apostar por reformas de calado profundas que mejoren nuestra economía y el funcionamiento de los servicios públicos y de nuestra administración. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Amigo Piquero. Gracias, presidente. Parece mentira, pero hace un año por estas fechas iniciábamos una campaña electoral, una campaña electoral en la que todos los partidos nos presentábamos pensando mejorar la vida de los ciudadanos de Castilla y León. Firmamos un acuerdo de gobierno de 100 medidas, un acuerdo de gobierno para un presupuesto de una comunidad de 10.800 millones de euros, en el que la mayor parte se dedicaba, como se dedica a sanidad, a educación en segundo lugar, a familia y servicios sociales y agricultura y ganadería, si incluimos la PAC. Un presupuesto de comunidad que cumplía con la regla de gasto y un presupuesto de comunidad que podía salir a los mercados a endeudarse de manera razonable. Pero todavía no habíamos conseguido ponernos en la situación previa a la crisis de 2008. De hecho, previa a 2008 la tasa de paro era de un 8,22% y todavía estábamos en el 11,62% y la deuda pública antes de la crisis de 2008 era de 4,6% del PIB y antes de esta crisis ya nos encontrábamos en el 20%. Nada hacía presagiar que nuestra marcha se toparía con un desafío que pondría a prueba nuestra capacidad de resistencia individual y colectiva. Presidente, la realidad del momento en el que nos encontramos es muy cruda y va a ser muy dura para muchos ciudadanos de Castilla y León. El COVID primero ha afectado a muchísimas familias a su salud, tantas como contagiados, pero además tenemos más de 3.000 fallecidos en nuestra comunidad. Desde aquí mando mi más sentido pésame a las familias y le pido que siga haciendo lo que está haciendo usted y su gobierno, que es anteponer la vida de los ciudadanos por encima de la economía. Primero la vida y luego la economía. Dicho esto, avanzamos hacia una crisis económica la más profunda que hemos visto en nuestra historia según las previsiones y los datos que vamos teniendo nacionales e internacionales. Tenemos en Castilla y León más de 34.000 empresas afectadas por ERTE. En un mes subimos de 3.000 ERTE a 33.000. Es una verdadera barbaridad. 196.000 trabajadores afectados por ERTE, pero además hemos batido ya un récord histórico de desempleo con 214.000 desempleados en nuestra comunidad. Esto a nivel presupuestario nos va a suponer un enorme problema. Primero por la reducción de ingresos por impuestos, exceso de gasto por la situación provocada por el COVID en sanidad, exceso de gasto por la situación de las personas vulnerables que van a necesitar más gasto social, vamos a necesitar aumentar las partidas para políticas activas de empleo, para proteger a los autónomos, las pymes, los trabajadores, las familias, el tercer sector. Presidente, va a ser una crisis tan profunda que solo, como usted acaba de decir, un acuerdo de comunidad entre los partidos que tenemos representación en esta Cámara, los agentes sociales y en coordinación con el resto de administraciones nos permitirá salir de ella de la mejor forma posible. No debemos olvidar que Castilla y León tiene un número de municipios y entidades locales que es la mayor de las comunidades. Nuestra esencia es el municipalismo. Y Castilla y León debe plantear la salida de esta crisis sin olvidar esta realidad. Hoy, cuando los recursos económicos escasean, la voluntad institucional debe guiarse por la eficacia y la eficiencia. Es decir, alcanzar el máximo número de beneficiarios y evitar las duplicidades. Y para ello hay que coordinarse con el resto de las administraciones. Señor Mañueco, vivimos un momento excepcional que requiere de nosotros ejemplaridad. Los castellanos y leoneses esperan que estemos a la altura. Tenemos una oportunidad histórica para sumarnos a la cultura del pacto, como ya hicieron nuestros representantes en la transición. Para ello nos sumamos a su llamada a este pacto político por Castilla y León, una llamada a construir el puente del acuerdo, cimentado en sólidos pilares. Pacto por la sanidad, pacto por el empleo, aprobación de los presupuestos del consenso, defensa de los intereses de los castellanos y leoneses ante el Gobierno para obtener recursos, ante la Unión Europea para obtener recursos. Tendemos la mano para ponernos en marcha para conquistar el futuro de nuestra comunidad. Los ciudadanos, con su generosidad, han dado un enorme ejemplo. No les defraudemos. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el presidente de la Junta, el señor Fernández Mañueco. Muchas gracias, presidente. Doña Carlota, muchas gracias por su intervención. Tengo que decir que, efectivamente, lo decía antes en mi intervención inicial con el señor Tudanca, la crisis sanitaria va a venir aparejada, una crisis social y económica sin precedentes. Probablemente desde la Gran Depresión de 1929, de hace un siglo, estamos hablando, por tanto, de una situación complicada. ¿Cómo tenemos que afrontar esto? En primer lugar, desde la estabilidad institucional. La Junta de Castilla y León está actuando como un equipo, todos a una. En primer lugar, en esa responsabilidad sanitaria en luchar contra los problemas que ha creado el contagio y, por tanto, la movilidad. No lo ha creado el sistema sanitario de Castilla y León, el sistema autonómico que ha resistido y ha funcionado, desde luego, para afrontar con fortaleza. Un gobierno comprometido que toma medidas, como bien ha dicho usted, pensando en las personas de nuestra comunidad autónoma. Porque para nosotros no hay nada comparado con la vida, no hay nada comparado con la protección de la salud. Creo que el gobierno de Castilla y León es un gobierno compuesto por mujeres y con hombres cualificados, expertos, profesionales, que saben lo que traen entre manos. Un gobierno que aporta a las personas certeza y planificación, rigor y seriedad. Por otro lado, lo mencionaba también usted, es necesaria la concertación social y política. Fíjese, uno de los primeros acuerdos, tan solo unos días después de la declaración del estado de alarma, hubo un acuerdo dentro del diálogo social que ya en aquella misma firma virtual decíamos que eran necesarios nuevos acuerdos. En esta misma semana nos vamos a reunir dentro del consejo del diálogo social para abordar los problemas que están surgiendo en estas semanas. Porque los días parecen meses, las semanas parecen años. Por tanto, tenemos que afrontar la problemática que está surgiendo con nuevas medidas que vienen a complementar las ya adoptadas. Y dentro de esa concertación social, por supuesto, la concertación política es fundamental. He hablado del señor Tudanka, pero por supuesto está abierto a todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento. Usted hablaba de la transición. Efectivamente, tenemos que hacer un esfuerzo de generosidad. No se puede entender el momento en el que estamos viviendo si no somos capaces de hacer un esfuerzo de generosidad, de aportar. De aportar desde el entendimiento y desde el diálogo. Y por eso le agradezco el tono de su intervención. Y en tercer lugar, es necesario afrontar esta etapa. Por un lado, tomando decisiones políticas, económicas. Hemos aplazado el pago de los impuestos en nuestra comunidad autónoma. Pagamos a los proveedores en menos de un mes. Es algo también fundamental. Hemos pedido la congelación de la seguridad social para los autónomos. Estamos adoptando medidas fundamentales para mejorar la liquidez de las empresas, también de los autónomos, de la mano fundamentalmente de Iberaval. Hemos apostado por ayudas directas vinculadas a un crédito. Nuestro objetivo, ¿cuál es? Que esta comunidad autónoma tenga menos recesión, menos paro y también tenga menos deuda que la media española. Hay muchas medidas en marcha, pero debemos ir allá. Y desde luego con el esfuerzo del diálogo social, del esfuerzo político, del esfuerzo de tantos representantes económicos. Por ello, ofrezco diálogo y colaboración a todas las fuerzas políticas de esta Cámara. Porque a todos nos afecta, porque esta crisis o salimos todos juntos o quien se quede atrás le tendremos que ayudar entre todos. Esta es la voluntad que debe presidir los próximos días, las próximas semanas. Muchas gracias.